Ahora, hay focos por todos lados. Sí, está muy complicado muchachos, ¿eh? No, esto no puede continuar, de ninguna manera. Pero hay una mujer ahí en el medio. ¿Y dónde está la policía? ¿Y el operativo? ¿Vos te acordás otros tiempos, otras décadas, que la policía estaba en la tribuna? Bueno, Char que está esperando de nuevo, ¿eh? La comunicación que tiene... ¡Qué vergüenza, por favor! Ahora, del jefe del operativo, que es Bonomi, con los que estaban detrás y después esperar la comunicación. Otra vez lo mismo. Esto es raro, porque se viene de un parate. Es el primer partido en condición de local. El equipo sí viene de una mala actuación, porque no pudo vencer al Deportivo Morón. Pero para que se desvande así, en público, delante de las cámaras, delante de todos, es raro. Bueno, nos metemos ahí en el diálogo de los muchachos, ahí de Kribele, el capitán. Bien, no hay definiciones. Kribele si ellos no tienen ningún inconveniente en seguir jugando, a ver qué es lo que te dice. El incidente empieza allá arriba, parece. Reparte con cazos. Ah, una barbaridad. ¿Pero así van a poner partido de juego? ¿Ah, si se va a jugar? De Rivadavia. Y la gente de la platea repudia esto. ¿No lo dirías que hay otra vez armas blancas? Sí. Y corridas. Es increíble. Es en provincia de Buenos Aires. Mirá, hay alguien caído ahí. No, es lamentable. Ya es indistintamente si es capital, si es Mendoza, si es provincia de Buenos Aires. Es una cuestión social, cultural, turco. Es una cuestión cultural. Por eso no aprendemos más. Por eso esto no tiene solución. A estar atento, Gabi, ahí con lo que pase por el tema del operativo. Está dialogando el Jarque con el jefe del operativo. Se dio intimidad para poder dialogar. Se dio claramente como un hincha de Chicago tenía un cuchillo, una faca, un elemento punzante en la mano. Ahí está. Ahí, clarito. Terrible. Bueno. ¡Qué pasa todo! ¡Qué nos quiere! ¡Tú lo somos! ¡Oh! ¡Qué pasa todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pasa todo! ¡Qué nos quiere! ¡Tú lo somos! ¡Gracias! ¡Gracias!